En razón a la temporada de lluvias que se avecina en varios municipios del Departamento de Caldas, la empresa de obras sanitarias asegura que tienen listos todos los planes de contingencia para atender posibles emergencias, pues hasta el momento no se han presentado dificultades en la prestación del servicio, exceptuando mejoramientos de las redes de conductos y alcantarillado, precisamente siendo precavidos ante turbidades con la afluente. Carlos Alberto Agudelo, gerente de Empocaldas, mencionó que actuarán de acuerdo a los informes que presenta el IDEAN, por lo que por ahora se presume que las fuertes lluvias se darán al término del mes de septiembre y comenzando el mes de octubre. Estamos listos para afrontar de la mejor manera cualquier situación que presente. De esta manera es enfático en pedir la colaboración de la comunidad en el tema de la basura y las hojas, pues bien se conoce, se pasó por una temporada de fuertes vientos, lo que provocó que varias alcantarillas e inbornales se taponaran, por lo que hace un llamado a que colaboremos con las empresas encargadas de la limpieza y sostenimiento de las calles y evitemos llenarlas aún más de remanentes. Actualmente se están llevando a cabo obras importantes en el puerto caldense, con el fin de mitigar precisamente condiciones que puedan alterar la tranquilidad de los doradenses. Todas las regiones del departamento, las subregiones, hoy nosotros estamos ejecutando obras por un valor aproximadamente de 9 mil millones de pesos, fruto de un empréstico de 5 mil que nos aprobó la junta directiva y recursos propios del producto de la facturación. Estamos haciendo obras muy importantes en el oriente, en el municipio de La Dorada, estamos trabajando muy fuertemente en Victoria, haciendo unas obras importantísimas en el municipio de Aguadas, donde tenemos un rezago importante de más de 40 años en nuestras redes, de igual manera en el municipio de Chinchiná, en Anserma, en Riosucio, en Risaralda, en Belalcázar, en fin, en casi todos los municipios donde nosotros somos prestadores y de acuerdo a una focalización de las necesidades más apremiantes, estamos trabajando a fin de que todos los caldenses tengan todos los días un mejor servicio, tanto al acueducto como alcantarillano.